Venga, vamos con el Power Ranking Esto, aquí Bueno, pues ya está Bueno, pues el Power Ranking ya todos sabemos lo que es Una cosa, Juan Carlos, los apuntes de Dani sobre México Vamos México, como si es que México va a ser las Olimpiadas Dimos pena ajena, seamos sinceros Hombre, pero yo cuando estoy hablando Creo que lo hablamos Ángel está aquí presente Cuando yo creo que lo hablamos cuando el Mundial El objetivo de México era estar en el Preolímpico Sí O sea, y está Otra cosa es que ya los cinco rivales que te tocas Son mejores o peores Pero el objetivo en México era ese Creo que gano un partido en el Mundial Que es el que tiene que ganar Y que es el que le valió Ya está No hay más O sea, yo por lo que no se contó Daniel Es que México no está para más A día de hoy No, no, no No tiene nada Bueno, pues venga, vamos con el Power Ranking Que está aquí ¿Qué hacemos? Cuatro con Freccia Este Cuatro con Freccia Oeste Y el Campeón, ¿no? Venga Pues venga, a ver ¿Con qué empezamos? ¿Con el Este? ¿Os animáis? Venga, con el Este, sí Hombre, primero no sea más clara, ¿no? O sea, se lo puedes poner ya A ver, ¿dónde está Boston? Aquí, ¿no? Sí, yo creo que estamos de acuerdo Sí Fíjate que luego el resto es más complicado Porque ahora mismo tienes a Filadelfia abajo del todo A Miami, que en playo siempre son duros Y a lo mejor para unos backs Cualquiera de estos equipos Es complicado Bueno, pero de esos Yo creo que es que de esos cuatro Podríamos poner casi a Milwaukee, ¿no? También, ¿no? De esos cuatro arriba Sí Ahora mismo lo podrías poner Segundo incluso O sea, ya, sí ¿Y a quién subimos ahora ahí? Cribbeland está un poquito Bajando, ¿no? ¿Prestaciones? Sí, Cribbeland está muy hacia abajo Yo la otra vez metí a Miami, por ejemplo O sea, bueno A Miami no lo metería como tercero Pero bueno, digo que lo metió O sea, que Yo sigo pensando en lo mismo Knicks y Filadelfia Es que Filadelfia, Ángel ¿Qué? Es que yo creo Oye, espérate, no Espérate Yo creo que iba a aguantar ahí Su 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 Sexta posición Y es que se nos está yendo El enfermo se nos va El sexto puesto está ahora mismo En empate técnico Entre los tres Miami, Indiana Sí, sí, sí Se rumorea que Vuelve el 2 de abril Partido en casa contra la Oklahoma Bueno, los últimos 10 Llegarán para los últimos Cuatro o cinco partidos, ¿no? ¿Siete partidos? Ah, porque tenía el 14 Creo, ¿no? Sí Con lo cual Le queda En play-in De todo modo Yo creo que A unas malas se clasifica Filadelfia Si está con envidia Es que tú fíjate Que juegas El séptimo partido Séptimo, octavo Estás ahí Séptimo, octavo Ganas Y te tocan los Bucks Claro Es el problema que tiene En Filadelfia ahora mismo Y los Bucks Y los Bucks también Sobre todo No, pero yo creo que Filadelfia sí quería A mi Bucky, ¿no? Por enfrentarse a dos rivets, ¿no? Sí Un poco de pique, ¿no? A lo mejor un poquito más adelante, ¿no? Pero bueno Mira, si no pasas antes Te vas de vacaciones Pero bueno O sea, el tercero, ¿no? El que jugaría Si pasara, ¿no? Segundo o séptimo Sería el tercero o sexto Tercero o sexto Que te puedes encontrar Un Miami o un New York Knicks También, ¿eh? Ojo, el camino Podría ser complicado Sí, sí Mira, tal como está ahora mismo La NBA Estaría así el camino, ¿no? Es que Ahora yo puedo tener Mira Play-Gin contra Miami La primera Segunda ronda Contra Bucks La tercera Contra Nueva York ¿No? Semis de conferencia Y la final es contra Boston Que sería un poco La segunda con Clíban Bueno, Climblanc Digo, Nick Si queda el tercero Digo Que está a un partido Y va a ser más fácil A semifinal Que todo lo anterior Ya, pero Pero, Ángel Este Power Rankin Es tal como están A día de hoy O sea, tú A día de hoy Como cuarto equipo del este Sin saber si va a volver en BID Porque puede volver en BID El día 2 O no puede volver Una cosa son los rumores Tú Seguirías apostando Yo voto Ciudadelfia No, no Vale, vale Pero vamos a ver Pero quién hay ahí Si lo piensas un poco Orlando Los chavalitos Los Caps Hemos jugado este año Que siempre le ganamos Sin en BID ¿Quién más? Indiana Otro equipo de chavalitos Es que tampoco veo Que haya equipos Que digan Juego, qué buenos son Me van a pasar por encima Bueno, Manu Tú a quién pones como cuarto Yo la otra vez puse a Miami Y me sigo A Miami Sí Y ahora Juan Carlos No, pues ya más a final no hay O sea, es Miami o Filadelfia Sí, sí, sí Porque es lo único que hay Puede haber más, ¿no? Para Juan Carlos Pero yo Hombre, puedo decir Indiana Y tenemos triple empate No, y también sería Uf Diría yo Mira, no Mira, mira Dice aquí Daniel Que dice Indiana Indiana No sé No sé qué Se manifieste bien ¿A quién votas, Dani? Yo creo Yo creo sinceramente Que por ejemplo Todos los años No puede Miami No Que le suene la flauta a Miami Yo eso sí que lo tengo claro Entonces, si tengo que inclinarme Entre Miami y Filadelfia Yo creo que Filadelfia Sería el equipo Del Madrid siempre lo mismo también Siempre está ahí en la lucha Venga, voy a poner a Filadelfia Pero bueno Pero ya de ahí no lo subo más, Ángel Sí, sí Ahora mismo en este Solo hay que sacar a uno Y lo tenemos claro Eso, eso sí Bueno, venga Vamos con el oeste Bueno, primero va Milwaukee, ¿no? Uy, Milwaukee, perdón Denver, Denver Primero Denver Segundo Zander Tercero Minnesota A ver, ¿a quién ponemos? ¿A Denver le ponemos ya? Sí Sí, Denver Yo creo que va a ser el primero además Denver primero Después, ¿a quién me veis Como segunda opción? Bueno, como segunda O como opciones en el oeste Me voy a fijar en el cuadro Yo pondría Minnesota, ¿eh? Ahora mismo Yo Minnesota Bueno, ahora está tercero, ¿no? Y se quedará ahí Seguramente esta primera serie Estaría así tan Con lo cual Sí Yo creo que hasta los Andrés ganaría No sé Es que Los Andrés 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 Sí, pero al final Un playoff Sobre todo en primera ronda Que todavía duran Está fresquito y tal Que luego ya Según avance Y empezar a notar el cansancio Yo creo que en primera ronda Un Sands En Minnesota Creo que ganan los Sands Con 4-1 O 4-2 Son muchos Y no apuran Mira, Daniel Daniel dice Que O'Casey No sé si O'Clajoma Lo veis O'Clajoma Tendría que jugar Con ahora mismo Con Kings O Mavericks Yo creo que van a pecar Todavía Igualado De juventud Ahí Fíjate En Dallas Standard Yo lo habría igualado Muy igualado No, bueno Cualquier eliminatoria Yo creo que De la que sea Porque es que En el oeste Son todos buenos equipos Los 10 que hay ahí Y ahora mismo Según está el cuadro Lo que pasa es que Yo creo que Fíjate Que el sexto puesto Se lo va a quedar Dallas Sí, lo que estemos hablando La semana pasada Con Alberto Tiene un calendario complicado O sea, no sé Sí, era el que tenía El calendario más complicado Del oeste Sí, por eso Por eso lo decimos Lo tuvimos viendo el otro día Y tenía el calendario complicado Pues fíjate Yo creo que se mete Dallas Entre los cuatro primeros Por como creo que van a acabar Y fíjate que los Clippers Creo que se hacen con Pelicans Pelicans a mí en Copa Me han decepcionado mucho En los partidos Que ya hay Con un poco de tensión No jugaron nada Sobre todo Willy Sí, Sion A mí es que me quedan También muchas dudas Los Clippers Sí, pero Yo creo que Hard Entre esta gente Es a jugar baloncesto Mira, lo voy a poner aquí Compartir esta pestaña Mira Fenix es el que tiene El más complicado Sube un poquito Y filtra por el oeste Y lo vemos más fácil Por el west Fenix, Sacramento, New Orleans Claro, es que tiene Dos partidos con Pelicans Y dos partidos con Minnesota Y dos con Clippers Ahí están todos los equipos Y Dallas Tiene un Dallas Que hemos hablado De ellos Tienen un Más fácil El calendario ¿No? Y Gordon State El calendario más sencillo Del oeste Manu Si no le va a dar Sí, está complicado Esto es que el oeste Es muy complicado en general Y menos más Que no está Memphis En la ecuación este año Que podría estar también Por ahí Por lo menos Molestando De esta forma Hay mucha diferencia Hay varios escalones Y hay diferencia Entre los escalones Sí, sí, sí Yo pues yo si pondría Ok, si yo se lo pondría Yo creo que a semifinales Llega Del oeste Vamos Recuérdate Para qué están haciendo A ver Pon el cuadro El cuadro Yo voy a C-Mix 4 Y ya está Bueno, Denver Ya lo tenemos todos claro A ver Dónde está el Tú fíjate Que todo esto pinta A que va a haber Un Laker Denver ¿No? En primera ronda Pues ahí se van fuera Los Lakers Sí, sí Bueno, pues yo he dicho Denver Digo Clipper He dicho Dallas Y he dicho Phoenix Pues mira Denver Denver o Casey Pelicans Y voy a votar por Dallas También Aunque Dallas A ver Bueno, se enfrentaría Aquí a los Thunder Bueno, pero bueno Yo confío que Dallas Llega al sexto Sí Vamos a decir Cada uno una cosa ¿No? Al final Bueno Pero mira, por ejemplo Dime tus tres Pero a ver Por ejemplo Dallas ya estaría Porque ya lo hemos dicho Ángel y yo Sí, sí Dallas ya estaría Pero bueno Clippers también Porque Sí, Clippers también va a estar Obviamente Porque lo dices tú Y ya está No, porque Te lo ha dicho también Juan Carlos, ¿no? No, lo ha dicho Ángel Ángel, ¿no? Eso es Tú dime los tres que crees Yo lo apunto Sería Denver el primero Obviamente Luego el segundo Clippers Y yo voy a meter Por cambiar Voy a meter a Minnesota Cuarto Y tercero a Oklahoma Pues según esto Entra iré a Oklahoma Y Clippers Y Oklahoma Clippers y Dallas Y Dallas, sí Oklahoma Vamos ya a esta Clippers A ver Clippers Le tengo que cambiar A Clippers Por el nuevo logo A ver si lo cambio Y hemos dicho Dallas Pues ahí estaría Bueno, y el campeón A día de hoy Sigue estando en Boston ¿Creéis? Yo me sigo quedando Con Boston Por lo menos Yo me sigo quedando Con Boston, sí Pues venga Por eso vemos aquí Pero muy igualado, ¿eh? Sí Pero el banquillo De Boston Me convence un poquitín más Que el de Que sobre todo Mucho joven también En el banquillo A mí en el banquillo No me convence Ninguno de los dos No Quizás un poquito más Me gusta el quinteto De Boston De Boston Que el de Denver Sí, bueno Pero volteas al Hortford también Un poquito más perro viejo Es que Denver también Tiene como mucha juventud Ahí Entonces no sé si eso también Le puede llegar a pesar un poco ¿No? Aunque a lo mejor no Son de estos jóvenes Que se crecen ¿No? Pero bueno Yo me quedaría con bordo El chico del año pasado El novato juego muy bien Brown, ¿no? El Brown El Christian Brown, sí Lo hizo muy bien Y oye al Watson ese también Que lucha mucho El Peyton Watson este Según Según Carlos Nada ¿No? Nada Lucha Yo creo que lucha Sí, un saltarín de esto Con mucho físico Pero poco juego Nos dice aquí Daniel Que es Denver o Casey Clipes y Kings Siempre Kings en el corazón ¿No? O sea que lo meto ahí ¿No?